Cuando tú viniste a España a rodar La muerte de un ciclista con Bardem, fue cuando conociste a Luis Miguel Dominguín, ¿no? Sí, ahí lo conocí. Y ahí pasó todo. Y eso hizo que tú te vinieras a vivir a España. Es verdad, quién lo hubiera dicho, ¿no? Y que pasara todo lo que pasó. Maravilloso todo, ¿no? No lo sé. Hombre, cosas maravillosas, cosas menos maravillosas, pero ahí está. ¿Por qué lo llamas El Torero? Porque yo lo encuentro simpático, ¿no? Aquí a lo mejor no. Es que decir matador de toro es un poco demasiado serio. Se llama El Miguel, ¿no? Sí, pero como aquí la confusión es Miguel hijo, Miguel padre, Lucía hija, Lucía madre. Entonces siempre, igual él me llamaba a la italiana. Pues no me ofendía, El Torero, pero no sé, en Italia suena bien. No suena mal. Aquí a lo mejor no suena tan bien, no lo sé. Hoy, Luis Miguel Dominguín, ¿es un buen recuerdo o un recuerdo simplemente? Un recuerdo simplemente. Sí. ¿Hace mucho que no lo ves? No, de vez en cuando los veo. No pasa nada. Ya, ya, supongo. Que no pasa nada. No pasa nada. ¿Eres el padre de tus hijos? Desde luego. Esos tres hijos que decía, maravillosos. Es verdad, sí. No pasa nada. No pasa nada. No pasa nada.